Hoy tienen el cuajo de convocar una concentración en Madrid para que los afiliados con sueldo público, es decir, los que ven que se les puede acabar el negociado y, por tanto, no atisban ni una mínima crítica a todo lo que está sucediendo, ronden a la mujer del líder discontinuo. Es decir, para que la izquierda perdone a Begoña Gómez. Y lo venden, dicen, en defensa de la democracia. En defensa de la democracia, menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones. Viven para echar más madera, para cargarse de falsos pretextos, para controlar y para señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos. Y esto es lo que va a empezar a partir del lunes. Del no pactaré con Bilu, jamás amnistiaré a los corruptos independentistas. Llega a esto lo hago por amor. Así que ya sabemos que esto, por amor, amor, no es.